muy bien youtuber estamos en general garay esquina bertoni en una de las barberías como diríamos estas barberías chuchis de verdad lindas en donde barberías para hombres diríamos como que volvemos a aquella época en donde bueno fíjense teniendo esa rocas y blañas que daban la vuelta verdad bueno y la verdad que tenía muchas ganas de venir acá porque vi mucha propaganda en instagram y en muchos lugares sobre la guarida es una peluquería que comenzó ya hace varios años más o menos cinco años atrás y bueno es muy instagramable hay mucha publicidad la gente se quiere sacar foto acá vamos a estar quedando el pelo y vamos a ver qué tal todo eso bueno muy bien acá el tema es con reserva hay que escribir se puede escribir la página te dan un un número telefónico y te dan una hora es espectacular llegar a la hora no esperas nada te atienden súper bien y bueno el lugar realmente genial 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 o sea hay un ambiente donde voy a venir bueno esto es espectacular verdad y bueno aquí fíjense lleno de cuadros y bueno muchísimas cosas más porque fíjense mientras los niños esperan inclusive acá con tapé jugando una consola esto es todo el playstation que cuando yo era chico te gusta bueno tiene otros salones también acá y bueno aquí afuera también un lugar súper lindo que está el aire libre donde uno puede esperar y fíjense realmente es genial 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 muy muy bien ambientado que pasó en serio que purete que purete que purete bueno vamos a ver qué tal los precios que te ofrecen y estoy encantado estoy encantado bueno nos despedimos de la guarida barber de la barbería y realmente fue una experiencia súper súper super genial. Nos encontramos en un próximo programa en algún otro lugar. ¡Chau!